Música Hablamos con Amaya Kebara que es diseñadora y nos presenta unos modelos preciosos, una moda muy étnica, nunca mejor dicho. Vamos a hablar que nos defina un poquito más los productos que ha traído y su colección. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Qué bonito también lo que tú llevas. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito los diseños, de dónde viene, la pieza, cómo se trabaja. Bueno, nosotros diseñamos sobre todo ropa étnica, pero con un toque moderno, adaptado al occidental. Entonces, precisamente lo que yo llevo y lo que tengo en la mano, casi todo está realizado por mujeres de etnias desfavorecidas. En este caso, es la etnia Akmon de Tailandia. Ya lo hacen todo a mano. Son telas antiguas, bordadas con cuentas. El chaleco que yo llevo es también hecho por las mujeres de esta etnia. Entonces, luego también tenemos modelos con telas pakistaníes, con telas de la India, igual, hechos a mano, bordadas con espejos. Luego, las telas estas de Georgette, que están bordadísimas, con lentejuelas, con cristales. Son faldas, tienen un trabajo impresionante. Como la obra de arte. Sí, sí, sí. Y entonces, nosotras hemos hecho, son de sus saris, y hemos hecho faldas largas, porque están pensadas sobre todo para fiestas, bodas y caftanes. Bueno, y este pantalón, espera que me voy mostrando. Mira esto, qué gracioso. Y lo vestido castanez. Es que nos faltan ojos para ver tantas cosas bonitas. Sí, es todo muy original, la verdad. Mira qué gracioso queda esto. Sí. Y luego, por ejemplo, esto está hecho por las mujeres de Afganistán. Son seminómadas pashtunes, viven en el desierto. Y todo esto ellas lo hacen a mano. Con monedas metálicas, con chascucci, con medallones afganos. Luego los caftanes marroquíes, que nosotros traemos únicamente los caftanes que son 100% algodón, bordado con seda de oro. Los traemos con hilo de seda, perdón. Los traemos de marruecos. Esto también está hecho con telas antiguas y cuentas de Tailandia. En fin, hay un poco... Casi todos son... Hay de todo, incluso llaveros y todo, muy bonitos. Y aparte de ahí de que en Mercadillos, ¿dónde tienes punto de venta? No, no tenemos punto de venta. Tenemos una página web en Facebook. Nosotros... Esperamos que sí, gracias a vosotros.